Viene, viene arriba del choc, cantaré con orquesta, viene One, two, one, two, three, four Nuestro amor ha sido separado Por el inmenso mar Para que no te llegue mi cantar Para que mi voz no llegue a donde estás Nuestro amor Tus padres no lo comprenden Pues lo quieren evitar Pero he tenido una idea Una fantástica idea Que no podrán evitar Cantaré con orquesta Más grande que el universo Para que mi voz no llegue Para que mi voz no llegue a donde estás Cantaré con orquesta Más grande que el universo Para que mi voz no llegue Para que mi voz no llegue a donde estás Aunque me pongan barreras Aunque me pongan barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta aquí Para llegar hasta aquí Para llegar hasta aquí Que me pongan barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta aquí Por que mi voz no llegue a donde estás Cantaré con una orquesta Para llegar hasta ti Que se escuche en la radio y se presente en televisión Para llegar hasta ti Para que así me baile y también me vea Para llegar hasta ti Porque no quiero que tú me olvides Para llegar hasta ti Que haré cualquier cosa por mantenerme en tu corazón Para llegar hasta ti Yo lucharé con quien sea Hasta ti Hasta ti Lucharé, lucharé, lucharé hasta la muerte Para llegar hasta ti Aunque tu padre se oponga no quiero perderte Para llegar hasta ti Y no podrán evitar que mi voz pueda ser callada Para llegar hasta ti Por esa duda uniré de una fantástica idea Para llegar hasta ti De cantar con la banda de Bolli y Barenti Para llegar hasta ti Aunque me pongan barreras Para dejarme de ti Yo lucharé, lucharé, lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Te amo ya, y la próxima Te amo un poco más Te amo un poco más ¡Claré! ¡Claré! Te amo!